hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal bueno pues el día de hoy seguimos con la historia de genshin impact y recordemos que la última vez pues después de hablar con beidu nos invitó a participar en un torneo donde podíamos ganarnos una visión sin dueño no obstante hicimos como un trato con ella en donde nos ofreció mejor la posibilidad de viajar a inazuma entonces eso pues nos da la posibilidad de lograr nuestro objetivo que es efectivamente poder ir a inazuma que es el nuevo continente que tenemos abierto entonces vamos a hablar con esta señora que es la que nos permite inscribirnos en el torneo campeón de competición de fuerza en brazos de la aldea ching se está bien lo escribiré siguiente por favor cómo te llamas me llamo fidelina fidelina espera no eres escuché bien tú eres fidelina de verdad es ella pero no tiene una visión porque quiere inscribirse en el torneo perdona que te pregunte pero no eres tú la viajera que ayudó a lillo a luchar contra el dios antiguo de verdad es ella la misma que habló con la señorita que ching en el rito del ascenso me pregunto si podré conseguir un autógrafo suyo más tarde uy somos famosos somos famosos fidelina uy imagino que ya sabes que solo pueden participar en torneos las personas que no tienen una visión pues yo no tengo una en serio pero por lo que he oído lo que eres capaz de hacer en un combate es más que extraordinario te enfrentas a situaciones de un peligro inimaginable luchas contra todo tipo de monstruos incluso contra los fatuí y siempre sales victoriosa sí pero aún así no tiene una visión puede comprobarlo ustedes mismos uy la van a escarbar o qué perdón no quería ser mal educada estoy segura de que una gran heroína como tú no tendrá ningún motivo para mentir bien podrías proporcionar mi información sobre tus grandes hazañas para ti es sólo una formalidad debo mantener un registro de los logros de los competidores comparte el proceso de inscripción de momento tengo aquí que has derrotado social el dios antiguo algo más he rotado uno de los 11 o sea si he salvado de bali soy la caballera honoraria de favonius bueno voy a colocar esta que soy la caballera honoraria sí o eso y por no hablar de que sus batallas también se incluyen de bali también conocido como storm terror y no bail uno de los 11 guau en la mira con cara de esta zapa deberían proclamarla directamente como campeona me pregunto si es demasiado tarde para retirarse de acuerdo en todo eso vaya es con diferencia del historial más increíble que jamás haya visto bien tu registro ya está completo ahora una pequeña explicación sobre el premio si una gran heroína como tú está aquí sólo puede ser por una razón para ganar el torneo y conseguir el gran premio una visión no vinimos por eso estamos aquí porque la capinata beidou prometió llevarnos a inazuma si ganábamos el torneo que hay otro premio no estaba enterado beidou debe haber elevado mucho el nivel para atraer el mejor talento pero por qué querría alguien ir a un lugar tan peligroso como inazuma oh veo que discutiste tus condiciones con beidou simplemente no estoy tan interesada en las visiones bueno supongo que una gran heroína como tú tiene sus motivos para estar aquí en fin las rondas clasificatorias están a punto de empezar te dejo para que puedas preparar ah paimon estaba pensando en la regla que no deja participar a los portadores de una visión aunque tú no tienes una la mayoría de la gente de teyvat cree que no es posible manipular los elementos sin ellas así que paimon cree que no deberías usar tus habilidades elementales en la competición para evitar que haya malentendidos de todas maneras viendo tus rivales será muy fácil ganar aunque no puedas usar los elementos no crees tienes razón pues es hora del espectáculo tú puedes o sea punta de espasos los tengo que vencer no parece que piensas participar de estas listas para el combate hágale chino muy bien entonces sígueme a la arena bueno pues vamos a la arena nuestra siguiente contendiente es la favorita en este torneo que comience la primera ronda uff fácil entonces tú eres la heroína de que todos hablan si soy yo que tipo tan extraño donde sacará su confianza en sí mismo bueno ahora que ya ganaste vamos a ver a Bidu parece que tiene algo que decirnos ya what a ver que nos dice Bidu ya ganamos en serio no sabía que no me equivocaba al presentaros como la favorita habéis visto kazuha berina ha ganado sin despegnarse y sin sudar ni una gota impresionante pero me di cuenta de que parecía moderarse como si no quisiera herir a su oponente he presenciado muchas batallas grandes y pequeñas me basta con ver la pelea de hoy para saber que Fielina posee una fuerza extraordinaria vamos todos saben que poseeis un vocabulario muy amplio no podéis dedicarle unos elogios a la campeona de acuerdo pensar en las palabras adecuadas peleaste muy bien what jaja jaja pensé que querías demostrar vuestras lotes poéticas pero supongo que no debo presionarlos sabes muchos participantes se han sorprendido de que la heroína de Liyu se inscribiera en el torneo se han inscrito muchos más participantes que otras veces entre ellos hay luchadores muy afamados estoy segura de que muchos de ellos quieren medir sus fuerzas con vos no sabía que fuera tan conocida jaja jaja bueno como todos os consideran la candidata con más posibilidades creo que también deberías comenzar a trataros así por un lado no quiero que desperdicieis vuestra energía luchando contra rivales de bajo nivel en las primeras fases por otro debéis ansiar enfrentaros a alguien que esté a vuestra altura verdad así que os enviaré directamente a las semifinales wow eh pero si acabo de empezar en la fase clasificatoria ¿no es un poco extraño ir directamente a las semifinales? así es la capitana Beidou no podría persuadirla para que cambien de opinión de todas formas con su nivel habrían llegado a las semifinales igualmente Paimon está de acuerdo con eso bien yo continuaré viendo a las peleas del torneo si hay más participantes con potencial quiero saber quiénes son y qué habilidades tienen hace pensar tras mucho esperar por fin se sabe quién será tu rival ya estamos aquí el auténtico espectáculo comienza ahora jeje parece que la capitana tiene muchas esperanzas puestas en el torneo no la había visto tan animada en mucho tiempo tu oponente ha peleado muchas rondas hasta llegar a las semifinales es un guerrero curtido en batalla tal vez no sea fuerte como tú pero ten cuidado lo tendré muy bien pues muéstrame que estás lista para la tormenta que se avecina ya basta de palabrería el público está esperando buscad al miembro de la tripulación que os inscribió para que os conduzca a la arena jeje entonces tengo que hablar otra vez con esta niña ¿no? tu rival en la semifinal era un desconocido hasta ahora pero se ha convertido en la revelación del torneo no dudo de tus capacidades pero te sugiero que te prepares bien antes de comenzar Fidelina no puede perder ante un rival de ese nivel estoy listo muy bien pues entremos a la arena ay dios mío quién será por fin llegó el momento que todos esperábamos comienzan las semifinales uy uy el tipo de verdad pega duro no me importa el premio ese es un rival fuerte ese es suficiente para mí listo vencido jaja semifinal y todo pero le vencí ronch si estoy sudando a raudales que bien se siente enhorabuena fui derrotado por la mejor debo entrenar más duro tienes potencial para ser el campeón si por un momento paimon estuvo un poco preocupada si tuvieras una visión seguro que serías uno de los más fuertes cuando era pequeño quería una visión la gente decía que si eres lo suficientemente fuerte podrías conseguir una pero nunca obtuve una al final perdí el interés no puedes depender de una visión como si puedas depender de tu propio cuerpo ya vencido a portadores de visión en el pasado los dioses les dieron su poder pero no los envíes eh quiere decir que no te inscribiste para obtener la visión sin dueño no solo quería competir contra otros luchadores para ver quién era el más fuerte solo al ser derrotado puedes entender aprender tus debilidades y aprender de ellas por eso estoy contento con el resultado de hoy pero a la vez tengo el placer de experimentar la derrota wow wow así es como habla alguien fuerte de verdad si en el futuro tienes tiempo ven a luchar conmigo de nuevo la próxima vez seré más fuerte yo también por cierto sabes quién más ha llegado a la final será alguien aún más fuerte que tú no sé si será tan fuerte como yo pero por lo que veo es increíblemente rápido así que no te confíes wow rápido pues entonces pregunta por información sobre los contrincantes bueno sí va a tocar preguntar a ver quién será bueno no nos vamos a encontrar con este bendito tío Jun a ver qué nos dice oh tú eres tú ajá vi tu pelea fue increíble a mí me eliminaron en la tercera ronda una lástima ojalá hubiera avanzado una ronda más bueno tal vez a la próxima por cierto por casualidad no sabes quién más llegó a la final oh claro es el mismo que me venció a mí un rival formidable veloz y muy ágil aprovechando los errores de lo permanente quién será tuve por un momento y antes de que me diera cuenta ya me tenía contra el suelo dada mi estatura no me da miedo enfrentarme a oponentes con mucha fuerza física pero vencer a un rival tan ágil como él está fuera de mis posibilidades aún así estoy seguro de que no será rival para ti jaja pues no sé tío Jun pero usted está muy raro hombre a ver preguntémosle a este otro hola eh ¿dónde está tu compañero? intentó usar la dispersión de fuerza para desviar un puñetazo pero en su lugar le golpearon directo en la nariz había sangre por todos lados hasta su rival se asustó no dejaba de preguntarle por qué no lo esquivó pero él estaba ya tan inconsciente que no podía responder ¿por qué no lo esquivaste? nos preguntan porque no esquivar es la esencia de las artes marciales del clan Lin Shan es solo que aún no lo domina por completo ¿y qué tal tu pelea? uff y lo mencioné gasté toda mi energía en llevarlo desde aquí al bote para después trasladarlo hasta el puerto cuando regresé ya había pasado la hora de mi pelea así que perdí por abandono ahhh no me atrevo a contárselo a mi maestro si lo hago me ceremoniará hasta el fin de los tiempos lo siento no debería quejarme de esto ante ti aún sigo un poco ocupado así que es posible que no pueda ayudarte con lo que me quieras preguntar oh está bien Paimon espera que tu compañero se recupere pronto ánimo gracias haré lo que pueda bueno y a quien más debemos preguntarle pues a Beidou ¿no? ella es la única que nos dirá ay cuapucha a ver un espectáculo maravilloso y digno de elogio me di cuenta que no estás familiarizada con peleas así podría haberte costado la victoria pero te adaptas rápidamente y superaste a tu oponente esa es una habilidad muy valiosa eres muy observador en realidad no lo vi sino que lo oí el sonido de tu respiración y de la arena bajo tus pies pero no es nada de lo que presumir ya que no percibí nada de nada que no descubriera la Capitana Beidou jaja tenéis razón pero en mi caso me basaba simplemente en mi experiencia supongo que no usar vuestros poderes elementales debe ser algo nuevo para vos eh... así es queríamos preguntar ¿cómo será nuestro oponente en la final? ¿será más fuerte que el de la semifinal? no exactamente quienes llegan a la final no son necesariamente más fuertes pero suelen tener un estilo único el punto fuerte del rival al que nos enfrentáis es su velocidad y su compleción física también es evidente que ha visto muchas batallas ¿qué ocurre? ¿pensáis que es demasiado para vos? eh... es mejor prevenir que curar si es así tengo una propuesta para ustedes vayamos a un lugar más tranquilo no me he presentado debidamente en Inazuma yo solía ser un samurái errante o sea un samurái sin señor feudal por decirlo así sí, eso podemos deducirlo por tu ropa pero no hablas como alguien que está acostumbrado a empuñar una espada es cierto que estoy instruido tanto en la literatura como en las artes marciales pero el camino de un samurái errante no es fácil y no hay nada de malo en poseer habilidades adicionales ¿verdad? no pretendo alardear de mis capacidades de combate pero he visto a muchos luchadores famosos de todo el mundo y tengo ciertos conocimientos sobre las habilidades particulares de tu oponente con tu talento solo necesitarás unas indicaciones por mi parte para poder vencer esperad ¿esto no va contra las reglas? recabar información es una parte esencial de cualquier duelo al fin de cuentas es importante conocer a tu enemigo han luchado numerosas batallas a lo largo de su viaje desde Mondstadt para conseguir algo tan impresionante se requiere algo más de valor bien dicho un momento ¿cómo sabes que hemos estado en Mondstadt? jaja al viajar por la naturaleza uno deja su rastro en ella al mismo tiempo la naturaleza también deja un rastro en ti no obstante de este rastro solo se puede obtener una pequeña cantidad de información percibo que hay muchas cosas de ustedes que no sé y siento curiosidad sobre ellas vengan conmigo considerenlo como un entrenamiento este después del torneo pues vamos a ver dónde está este tipo bueno a ver qué nos dice el casua ahora que estamos solos iré directo al grano puerco en realidad tú tienes mucha experiencia controlando los elementos y no solo uno sino varios ¿no es cierto? ah así que ya lo sabes fai monotope querías decirnos algo desde el primer momento que nos vimos sí si los demás participantes hubieran ayudado a hablar de tus habilidades elementales habría creado malentendidos no deseados si no me equivoco a ti también te preocupa es que da tu reticencia a utilizar habilidades elementales en el fragor del combate sí pero como lo sabes jeje cuando digo algo que veo o oigo algo en ti no es una forma poética hablarlo oigo en el sentido más real de la palabra desde que era pequeño he sido muy sensible a las indicaciones de la naturaleza puedo escuchar la respiración del viento y los susurros de las hojas en tu cuerpo oigo ese tipo de cosas nada más no tienes ningún sentido no tiene ningún sentido pero paimon te cree mis humildes habilidades no son nada comparados con tus increíbles hazañas que un humano pueda controlar los elementos sin una visión por no mencionar tu olor tan complejo es como el de una criatura misteriosa hey no nos juzgues por nuestro olor ¿podrías contarme como tuviste tus habilidades con varios elementos? la verdad es que no lo sé extraordinario entonces me permitirías la osadía de preguntarte como aprendiste a canalizar la energía elemental y utilizarla en el combate? fue gracias a la compañía de paimon en absoluto lo único que hizo paimon fue contarte lo primero que se le vino a la cabeza ha sido un largo viaje en el que ha ocurrido muchas cosas de algún modo como fidelina aprendí de forma natural a usar los elementos sinceramente ni siquiera paimon sabe como quizá estos asuntos difíciles de entender son la esencia de los dioses y las visiones que otorgan no obstante me gustaría ver con mis propios ojos como domináis los elementos quizá me revele algo por supuesto yo también compartiré contigo todo lo que he aprendido así será un intercambio justo de acuerdo ahora aproblemos con habilidades de acuerdo vamos a ver que nos pone a hacer este men derrota a los monstruos sin señalarle a kazuha tu poder elemental bueno pero esta caca no estoy usando la protagonista porque no la tengo dentro de los principales pero si ella está ella está poderosita yo la tengo poderosa bueno pues vamos a derrotar a estos cosillos listo pues ya nos damos a ver que nos dice este men hum tus habilidades de combate son impecables aunque tu oponente en la final sea ágil y rápido no podrá sobrepasarte tu rival es muy bueno controlando su respiración y manteniendo el equilibrio lo que le permite realizar movimientos imposibles para la mayoría de las personas depende completamente del elemento sorpresa para derrotar a sus oponentes para decirlo de otro modo mientras tengas en cuenta su capacidad para detectar puntos débiles sus ataques no representarán una amenaza gracias no lo subestimare no me lo agradezca soy yo quien está en deuda contigo por tener la oportunidad de presenciar un dominio de los elementos que desafía todos los principios conocidos parece que el mundo es un lugar misterioso en el que siempre se pueden encontrar realidades desconocidas pareces pareces obsesionado con las visiones pero no tienes una ya por qué estás tan interesado en investigar la relación entre las visiones y los elementos quiero averiguar qué significan las visiones para los arcontes y en qué basan su decisión de otorgarlas a ciertos mortales lo lamento estos temas deben ser desconocidos para ustedes para recompensarte por haberte por haberme permitido presenciar tus capacidades místicas responderé cualquier pregunta que tengas sobre Inazuma así que tienes curiosidad sobre eso entonces te contaré más como saben Inazuma entró en vigor un decreto de captura de visiones originalmente las visiones eran otorgadas por los dioses los humanos aceptaron estos obsequios y ahora de repente se los han arrebatado sin explicación alguna en ocasiones el desenlace ha sido honesto para sus portadores supongamos que cada uno de los siete arcontes tiene sus criterios particulares para otorgar visiones en ese caso porque ahora el arconte electro duda de sus criterios al no otorgar nuevas visiones electro en tanto tiempo podemos deducir algunas cosas sobre la postura de la Chobut Ray suena a que es más una tirana que un arconte hasta donde yo sé esta arconte ansia la eternidad y hace su voluntad sin considerar lo que otros piensan o sientan los contratos de Liyu benefician a todos sus habitantes la búsqueda de la eternidad no hace falta mencionar que la vida no es fácil para los que están atrapados en Inazuma suena como algo que haría la diosa que encontraste al principio eh has visto antes al arconte electro no estoy segura si algo cambia con el tiempo seremos nosotros la Chogun seguirá siendo la misma si quieres verla estará allí para siempre algún día yo también querré obtener de ella las respuestas de la eternidad será que está relacionado con ella ese hermano dijo algo bueno ya casi es la hora de tu pelea es verdad paimo no olvidó completamente el torneo con toda la charla sobre Inazuma si no tienes otros asuntos podemos volver juntos si vamos juntos muy bien vamos estoy deseando ver quién conseguirá la visión pues bueno amigos yo creo que vamos a dejar hasta aquí este capítulo dice que entra en la arena y participa en la final pero a la única que veo allá en la arena es a Baidu así que creo pero ella tiene visión no sabes con ella con quien me tengo que enfrentar no creo bueno amigos míos en el próximo capítulo vamos a ver cómo se da el desenlace de este torneo muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar y suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye un saludo